Presenta Census. Descubrí la nueva línea de jabones y pido Census y sentí la diferencia. Bien, acá surgieron hacia el final del bloque anterior varias puntas, ¿no? Si efectivamente visualizamos un escenario entre finales, balotar, ¿no? Daniel Martínez, la calle Pou, aparecen ahí, bueno, lo que son las famosas antipatías versus simpatías. Y uno dice, dejar el país en manos de la antipatía o la simpatía pareciera tan poco inteligente, pero así funcionamos todas las personas, ¿no? O sea que no reneguemos de eso. Desde esa perspectiva, ¿qué pasa con el otro concepto? ¿Cómo va a estar conformado finalmente el Parlamento? ¿La gente mira eso, no mira eso? ¿Entendemos lo que significa la gobernabilidad o la estabilidad? Algunos le dan más crédito que otros. Él no le da, tú sí. No, la gente valora la gobernabilidad, la gente no quiere inestabilidad, ¿no? Y hoy la gente, cuando uno dice la gente, hay una demanda popular de una mano firme en el gobierno, que conduzca, que genere empleo, que ataque la seguridad. O sea, la gente quiere que, obviamente, que se traten de solucionar todos los problemas, ¿no? Pero también la gente sabe que las cosas no cambian de un día para el otro, que no hay fórmulas mágicas, ni recetas mágicas. Pero sí quiere estabilidad. O sea, que el tema de conformar, de demostrar que alguien tiene gobernabilidad por tener una mayoría, es fundamental. Así ocurrió, por ejemplo, en el 2009, no era, uh, pero Mujica, que es un veterano guerrillero frente a la calle. La gente dijo, el Frente Amplio ganó la mayoría y reforzó el voto que gobierne, el que ya tiene mayoría. Y la gente es más racional en un montón de cosas. O sea, nosotros subestimamos a la población. Cuando miramos los números de economía, hay veces que los indicadores económicos tienen cierto rezago en demostrarnos fenómenos que hay. Cuando vemos confianza al consumidor, o cuando vemos la evolución de cómo la gente ve la economía, nos anticipan datos que a veces nos cuesta creer. Y ese es otro problema que ha tenido el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno dice, los gobiernos quieren dar buenas noticias. Cuando viene el dato del PBI, que salió en marzo, dice, en 2018 subió. ¿Qué hace el gobierno? Y subió. Mirá, van tantos años de crecimiento. ¿La gente siente eso? No, la gente no está sintiendo eso. Entonces vos decís, ah, entonces, la economía está bien, pero la gente se queja de lleno. No, el motivo del malestar de la gente con la economía tiene vínculo con la pérdida de empleo, la baja rentabilidad de los comerciantes, el que tiene empleo tiene miedo a perderlo, porque ve una situación... O sea, la inversión ha venido bajando durante todos estos años. El gobierno tiene un plan, que yo creo que lo habíamos hablado acá en alguna ocasión, que había venido. El plan de infraestructura que tiene el gobierno de Tabaré Vázquez, la infraestructura vial, de creación de escuelas, liceos, UTUS, CAIF, centro deportivo, es impresionante. No ha empezado. Sí, sí, y quedan algunos meses nomás. Y no, y seguramente va a empezar el próximo gobierno. Bueno, ahora, la gente quiere ver esas... Si veía esas obras, aunque no se ha contratado inmediatamente, dice, ah, bueno, esto se está reactivando. Se está moviendo, claro, se está moviendo. Y, Graciano, antes de... Tanda, te habías puesto un poco de... Claro, no, porque... Un comentario que había hecho Alfredo, bueno, ahora después vino la tanda, y no sé si la gente... ¿Vos estás de acuerdo conmigo? No, no, no. Y lo que no estoy de acuerdo es que perder una elección no es un apocalipsis. O sea, estoy en desacuerdo en el concepto de apocalipsis. O sea, acá los partidos han ganado y perdido elecciones, el país ha seguido existiendo. No es ningún apocalipsis perder una elección. No la es en ningún caso. No veo porque tú señalas que es un apocalipsis pensar que el gobierno de Amplio puede perder. No es ningún apocalipsis. ¿30% estrepitoso? Estrepitoso fue el Partido Colorado que llegó. Escúchame, aguánimo muy bajo. Del 50 al 30 te parece que... En el caso de que fuera el 30. Del 50 al 30 te parece que no es estrepitoso perder el 40% del electorado. Por favor, Alfredo. Eso sí que es un resultado apocalíptico. Para mí es otra cosa. Que me dicen que las campañas que están a la vista hasta el momento, de las fake news, de esos videos, de cómo se señalan unos y otros, el nivel de agresiones a veces... Victoria, una presidencita. Hoy cuando leo el 30% del Frente Amplio no era la intención de voto, ¿no? Es de los que sienten pertenencia. Obviamente... El voto puede ser mayor. Mucho mayor. La underestimación ahora no está mucho más lejos del 30%. No, no está mucho más lejos. No está mucho más lejos. Pero cuando uno examina... Cuando uno examina los indecisos y eso... Exacto. El Frente Amplio... Tenés un número de indecisos, ¿no? 240 mil, perdón. No, pero... 240 mil votantes. Pero hay una cosa importante respecto a lo que decía Graciano. En la democracia, la alternancia de partidos es lógica. Es lógico. Si no, no es democracia. Pero acá hay que pensar algo. Y yo quiero... Me gustaría que se entendiera, porque mucha gente lo puede entender mal. Los partidos fundacionales, blanco y colorado, nacieron. Y el primer periodo fue colorado y el segundo blanco. O sea, que ya de entrada, con el nacimiento de la República, sabían que ganaba uno, que ganaba otro. La izquierda no nace en el 71. Viene de fines del siglo XIX. En 1910 se funda el Partido Socialista. Y se funda con una expresión de... Acá gobiernan los centros de poder. Lo simplifico, pero no es una caricatura. Nosotros, los socialistas, somos el pueblo. Y vamos a trabajar para llegar alguna vez al gobierno. Tenemos que ser pacientes. Después hubo otros que le hicieron un atajo. Pero la estrategia fue, tenemos que ser pacientes. Porque cuando lleguemos al gobierno, somos el pueblo. Vamos a gobernar para el pueblo. Y el pueblo no nos va a sacar en las urnas. Tendremos que cuidarnos cuando nos saquen con un golpe de Estado. Eso es un pensamiento con raíces durante décadas. Con un convencimiento. No de decir, voy a dar una dictadura para quedarme arriba. Sino decir, siempre el pueblo me va a ratificar porque yo voy a gobernar para el pueblo, que es la mayoría. Entonces, para el Frente Amplio, perder una elección, por lo menos en este caso, no es perder una elección como fue para... O sea, es sentir que fracasé ante el pueblo porque no logré la ratificación para seguir en el gobierno. Entonces, yo creo que tiene un componente muy fuerte para la gente, para aquellos dirigentes que vienen con unas raíces históricas en el Frente Amplio. No es una derrota. Y también hay un contexto regional que hace que esa derrota, hoy, el Frente Amplio, el gobierno de izquierda en Uruguay, luce como el último bastión en la región. Sí. Graciano no está de acuerdo con García, pero sí está de acuerdo con Mujica, porque fue Mujica que dijo que perder una elección no era una catástrofe. Por supuesto, yo no tengo ningún problema en estar de acuerdo con Mujica cuando dice cosas sensatas, que a veces las dice. Una aclaración con lo que dice Nelson, una aclaración con lo que dice Nelson. Nelson, no es que, con todo respeto, estoy pensando sobre todo en cuando se crea el Partido Comunista como una decisión del Partido Socialista. No es que vamos a llegar al poder y vamos a que la gente no siga votando. No, no, no. En las bases del Partido Comunista estaba la dictadura del proletariado. O sea, no es que voy a llegar al poder y después voy a ver si sigo ganando. No, era establecer una dictadura del proletariado, que después cambió el programa, estoy de acuerdo. Pero en la base no estaba la democracia representativa, sino establecer la dictadura del proletariado. Bien, ¿podemos cerrar con el... Perdón, sí, qué cortito. Que me parece que se me necesita tener en cuenta. Yo creo que mucha gente frentista, si no quiere perder el gobierno, porque lo ve como un fracaso. Venían subiendo y lo ven como que es una... Para mucha gente frentista es una debacle. La alternancia del poder es de parte de la democracia, no hay ningún drama. 240.000 nuevos votantes. Históricamente, en los últimos años, la izquierda tenía el 75% de ese porcentaje de nuevos votantes. Ahora no tiene ese porcentaje, pero tiene 20 puntos más de los partidos tradicionales. O sea que hay un plus que es interesante tener en cuenta. Ojo al gol con eso. Ese es un tema. Mirá, yo en el libro lo pongo, hay una fórmula para saber la elección. ¿Hay una fórmula? Hay una fórmula aritmética. O hay una ecuación. A ver, a ver, a ver. Hay una elección que es. ¿En qué página? No te la digas, compran el libro. No, no, lo tienen que leer. ¿Comprran el libro? Tienen que comprar el libro. Pero digo, ¿cuál es la fórmula? A ver. El resultado de esta elección es igual al resultado de la elección anterior, más lo que votan los nuevos votantes, menos los que votan, los que salieron del padrón porque murieron o emigraron, más el saldo neto del trasiego entre partidos. Esa fórmula es la que mostró cómo el Frente Amplio iba creciendo. Entre los más jóvenes, la gran mayoría se inclinaba a la izquierda. Entre los que iban saliendo del padrón, morían, eran más votantes de partidos tradicionales. Y en el trasiego, el Frente fue logrando conquistar votantes de otros partidos. Esa fórmula se revirtió claramente en todos los rubros, en todos los componentes. Entre los nuevos votantes, hay una leve mayoría a la izquierda, pero no una mayoría. No, 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 no. Si uno mira, está mucho más repartido entre partidos. O sea, el Frente Amplio ya no... Y en el trasiego de votos, el Frente está perdiendo votos hacia otros partidos. El tema es hacia dónde se van. O sea, hay una parte que se va hacia indecisos. Los muertos también, los que se van para arriba también. ¿Qué peso tiene Nelson, sobre todo pensando en estos nuevos votantes, no? Me queda una última, una última preguntita. Mira, porque se habló del tema de la economía, de la seguridad, pero no se ha tocado, ni parece, sobrevolar como de verdad importante y significativo, capaz de mover una aguja, todo el tema de las conquistas de los derechos sociales, que implica el matrimonio igualitario, todo el avance de la comprensión del mundo LGTB, el aborto, todo eso, que pareciera haber sido una bandera en su momento de la izquierda, o discutible, ¿no? Pero levantaron esa bandera, capaz se durmió, la oposición en levantarla antes, es otro tema. Y que muchas veces, hoy en la campaña, se apunta, se basa en eso para decir, vamos a retroceder en derechos como si, de verdad, un gobierno de la oposición pudiera... No, pero no, lo de retroceder en derechos, sí, no lo plantea nadie desde la oposición, todo lo contrario. Un candidato de la oposición plantea que eso va a ser... ¿Por qué ese botín de los derechos conquistados no aparece en toda esta lectura que estás haciendo? Porque en realidad no lo es. Claro, no, aparece porque uno cuando ve, uno al Frente Amplio hoy lo ves más o menos dormido, ve que le está costando moverse, y seguramente habrá que verlo mejor después del 1 de julio. Sin embargo, las grandes manifestaciones que hay en Uruguay, uno diría 8 de marzo, Día de la Mujer, 20 de mayo, tema de los desaparecidos, septiembre, reclamos de derechos sexuales, diversidad, no son de partido, pero uno diría que fundamentalmente son movimientos de izquierda. O sea, el Frente Amplio ha reforzado eso. El tema es que lo que está descuidando es el centro. O sea, cuando lleva el debate a todos esos temas, en esos temas ya más o menos el voto está definido. O sea, pero refuerza y genera ánimo. O sea, las campañas tienen ética, estética y épica. O sea, el Frente Amplio es el partido político que ha logrado las mayores movilizaciones. Sin embargo, uno lo que está viendo ahora es que hay una campaña relativamente fría, pero con una gran movilización en todos los partidos. O sea, hay un gran trabajo militante. Las internas siempre han sido distintas, ¿verdad? Claro, porque el Frente Amplio siempre tuvo menos. La izquierda en las internas nunca se ha sentido del todo cómodo. Bueno, no, 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 no tiene lo que tienen los otros partidos donde definen mucho más cosas. Será, tenemos que volver a hablar sobre esto y más cerca también. Pero pueden ir haciendo boca, con a boca de urna justamente de Nelson Fernández. Muchísimas gracias, Nelson, por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto y espero que el libro sea útil para razonar, para tratar de entender las claves de esta elección. Seguramente así.